Morir, deseo, vivir, quiero Herramienta, perro infinito Movimiento de océano espeso Con vieja y negra superficie Para quien y a quien en la sombra Mi gradual guitarra resuena Naciendo en la sal de mi ser Como el pez en la sal del mar Ahí, que continuo país cerrado Neutral en la zona del fuego Inmovil en el giro terrible Secó en la humedad de las cosas Entonces entre mis rodillas Bajo la raíz de mis ojos Prosigue cosiendo mi alma Su aterradora aguja trabaja Sobrevivo en medio del mar Solo y tan locamente herido Tan solamente persistiendo Heridamente abandonado Ahí, que continuo país cerrado Neutral en la zona del fuego Inmovil en el giro terrible Sego En la humedad de las cosas En la humedad de las cosas En la humedad de las cosas No, en la humedad de las cosas Ahí, que continuo país cerrado Neutral en la zona del fuego Inmovil en el giro terrible Seco en la humedad de las cosas Gracias por ver el video